Con Roberto Gómez Bolaños no solamente se nos va el mejor amigo, el mejor compañero, se nos va el mejor escritor de comedias que haya habido en los últimos 100 años en México. Muy triste, muy golpeado por la noticia, pero pues así es la cosa. Pero él mantenía siempre el buen ánimo Roberto Gómez Bolaños, ¿verdad? Sí, y nunca dejó de trabajar. Yo creo que hasta el último momento que pudo pulsar una tecla de su computadora, estuvo escribe y escribe y escribe, siempre escribía. Como yo también trato de hacerlo recordando anécdotas de nuestras giras, de nuestras grabaciones. Como persona inteligente le gustaba ser observador. Y yo creo que en todos los países del mundo hay un chavo del ocho. ¡Gracias!